La Biblia en un año, día 40 Salmo capítulo 144 Bendito seas mi Dios y protector, tú me enseñas a luchar y a defenderme, tú me amas y me cuidas, eres mi escondite más alto, el escudo que me protege, el Dios que me permite reinar sobre mi propio pueblo. Dios mío, ¿qué somos nosotros para que nos tomes en cuenta? ¿Qué somos los humanos para que nos prestes atención? Somos como las ilusiones, desaparecemos como las sombras. Dios mío, baja del cielo, toca los cerros con tu dedo y hazlos echar humo. Lanza tus relámpagos y pon al enemigo en retirada. Tiéndeme la mano desde lo alto y sálvame de las muchas aguas. No me dejes caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentiras. Levanta la mano derecha y hace juramentos falsos. Dios mío, voy a cantarte un nuevo canto. Voy a cantarte himnos al son de música de arpas. A los reyes les das la victoria. Y al rey David lo libras de morir a filo de espada. Sálvame también. Líbrame de caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentiras. Levanta la mano derecha y hace juramentos falsos. Permite que nuestros hijos crezcan en su juventud fuertes y llenos de vida, como plantas en un jardín. Permite que nuestras hijas sean hermosas, como las columnas de un palacio. Haz que en nuestros graneros haya abundancia de alimentos. Haz que nuestros rebaños aumenten en nuestros campos hasta que sea imposible contarlos. Permite que nuestros bueyes lleven carretas bien cargadas. No dejes que nuestras murallas vuelvan a ser destruidas, ni que volvamos a ser llevados fuera de nuestro país. Ni que en nuestras calles vuelvan a oírse gritos de angustia. Tú bendices al pueblo donde todo se cumple. Tú bendices al pueblo que te reconoce como su Dios. Salmo capítulo 145 Mi Dios y mi Rey, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Eres grande nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Dios mío, tú eres tierno y bondadoso. No te enojas fácilmente y es muy grande tu amor. Eres bueno con tu creación y te compadeces de ella. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel. Que hablen de tu glorioso reino y reconozcan tu belleza y tu poder. Que anuncien tus grandes hechos para que todo el mundo los conozca. Tu reino siempre permanecerá, pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerzas a los cansados. Los ojos de todos están fijos en ti, esperando que los alimentes. De buena gana, abres la mano y das de comer en abundancia a todos los seres vivos. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Tú atiendes los ruegos de los que te honran. Les das lo que necesitan y los pones a salvo. Siempre estás pendiente de todos los que te aman, pero destruyes a los malvados. Mis labios siempre te alabarán. La humanidad entera te bendecirá ahora y siempre. Salmo capítulo 146 Alabemos a Dios. Yo quiero alabarlo y mientras tenga vida le cantaré himnos a mi Dios. No confíen en nadie, que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Cuando ese hombre muere, se vuelve polvo. Y ese día mueren con él todos los planes que hizo. El Dios de Israel bendice a los que en él confían. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Dios siempre cumple sus promesas. Hace justicia a los que son maltratados por los poderosos. Da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los presos. Dios da vista a los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. Dios cuida de la gente sin patria y sostiene a los huérfanos y a las viudas. Dios hace que fracasen los planes de los malvados. Ciudad de Jerusalén Que tu Dios reine por siempre, por todos los siglos. Alabemos a nuestro Dios. Salmo capítulo 147 Alabemos a nuestro Dios. Muy agradable en verdad es cantarle himnos a nuestro Dios. Muy grato y justo es cantarle alabanzas. Dios ha reconstruido la ciudad de Jerusalén. Dios hizo volver a los israelitas que los babilónicos se llevaron prisioneros. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Dios es quien decide cuántas estrellas debe haber y a todas las conoce. Grande es nuestro Dios. Grande es su poder. Su entendimiento no tiene fin. Dios levanta a los humildes pero humilla a los malvados. Cantemos al son del arpa himnos de gratitud a nuestro Dios. Dios cubre de nubes el cielo. Dios hace llover sobre la tierra. Dios hace que la hierba crezca sobre los cerros. Dios alimenta a los animales salvajes y a los polluelos de los cuervos cuando les piden de comer. Para Dios, lo que cuenta no es la fuerza del caballo ni la fuerza del hombre. Para Él, lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. Jerusalén, alaba a tu Dios. Dios es quien refuerza los cerrojos de tus portones. Dios es quien bendice a todos tus habitantes. Dios te hace vivir en paz y te da comida en abundancia. Dios da órdenes a la tierra y sus órdenes se cumplen enseguida. Dios deja caer sobre la tierra la nieve y la llovizna. Dios deja caer granizo como si fueran pedazos de piedra. El frío que envía, nadie lo resiste. Pero Dios da una orden y el hielo se derrite. Hace que el viento sople y el agua vuelve a correr. Dios dio a conocer a Israel sus mandamientos y enseñanzas. A ninguna otra nación le dio a conocer su palabra. Alabemos a nuestro Dios.